El señor Daniel Daza, Daniel. Me gusta esa música, ajá, y déjamela. Otros cuatro signos zodiacales, esta vez. ¿A quién le toca? Cuéntalo. Bien, vamos a seguir con la siguiente tanda para los demás signos del zodíaco. Voy a ir con los leones, pero antes de eso, recuerden que estamos esta semana en lunación, por eso es una semana de cerrar un capítulo en nuestra vida y comenzar a nivel en general. Eso para todos los signos del zodíaco y comenzar un nuevo proyecto, un nuevo camino. Pero vamos a ir con los leones del zodíaco. Miren, leos, de hecho, esta es la mejor semana que ustedes tienen para poder iniciar un estudio corto, ya sea como idiomas o estudiar algo que les permita profundizar en el trabajo en donde ustedes estén. De hecho, si quieren, no sé, hacerse un minicurso de finanzas personales o este tipo de temas que les funciona para que ustedes puedan integrar en su día a día, les funciona esta es la semana para tomar la decisión de iniciar a estudiar algo o una profundización en temas que tienen que ver con su profesión. El número de la suerte es el 5431. 5431. Y voy a ir con los Virgo. Miren, Virgo, de hecho, esta lunación les cae en la zona de muerte y transformación. Pero un momento, eso no tiene nada que ver con los temas de salud. La muerte y la transformación es que durante esa semana, digamos que van a poderse reivindicar o otras personas van a poderse reivindicar con ustedes. Sin embargo, hay una crisis en Casa 4 o en la zona que tiene que ver con padres, familia o hijos. Es una muy buena semana para que ustedes puedan ser intermediarios o por lo menos para que ustedes puedan sacarle buen provecho también en los temas financieros porque es una buena semana para poder cerrar o firmar contratos grandes. Miren, Libra, balancitas. A ver. Antes de terminar, me voy con el número de suerte de los Virgo, que es 2281. 2281. Y ahora sí voy a ir con las balancitas del Zodíaco. Miren, Libra. Libra. Esta es una de las semanas cruciales. De hecho, diría yo, es la semana más importante que ustedes van a tener de todo el 2023. ¿Por qué? Porque es una semana donde tienen la rueda de la fortuna encima de ustedes. Y la rueda de la fortuna es un punto matemático en nuestra carta astral que nos habla de felicidad, buenos rendimientos, como que las cosas nos salgan a nuestro favor. Esta es una de las semanas más felices que ustedes van a tener. Disfrútensela y pónganle toda la actitud porque todo lo que hagan durante esta semana les va a salir de maravilla. El número de la suerte es el 74-7489. 74-889. Y voy a ir con los escorpios, los venenitos. Miren, escorpios. ¡Ay, nosotros! Ustedes son el signo más espiritual del Zodíaco. Por eso escorpio te dijo que es el signo de Harry Potter. El signo de la magia, del misticismo, de la meditación, de todo ese tipo de temas espirituales. Y por eso es que esta semana ustedes van a tener revelaciones directas del universo, o de Dios, o de ley, de lo que ustedes crean, porque esta es una semana en donde la vida les va a mostrar la verdad. La vida les va a mostrar el camino por donde deben de irse. Por eso es una semana reveladora en donde ustedes van a poder descubrir mentiras o por lo menos van a poder entender qué era lo que las otras personas querían o esas personas que están a su alrededor y que se están volviendo tóxicas. Es momento de comenzar a sacar por lo menos a alejarse un poco de este tipo de personas porque eso también los puede cargar energéticamente a ustedes. Y al cargarlos energéticamente a ustedes los puede bloquear. El número de la suerte es el 5471, 5471. Y nos vamos con los demás signos del Zodíaco, los últimos cuatro. Y la otra también. Un abrazo.